Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzan ahí en la selva La mueve también mi perro para que le tire un hueso La mueve el pato donal cuando se mira al espejo ¿A quién mueve la colita al ritmo de esta canción? Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Con la sombra dinamita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Justa que espera para moverla No ves que el ritmo es general Mover la colita Mover la colita Mover la colita Es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Justa que espera para moverla No ves que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Yo tengo, tengo, tengo Izquierda derecha, izquierda derecha Síguele, síguele Síguele, síguele, síguele Síguele, síguele Gracias.